Vaya de calle hermano que tuvo ya mi rica, ten cuidado hermano que vengo con to' la clica Saber lo que pasa se magnifica, este rapero critica el panorama que él le critica 3, 2, 1, 4 La verdad es que no me acordaba, que no digo esas concellas de las preparadas El se llama F.V. porque su corre F.V. la suqueta en el sexo con cabras se la dejó doblada Si F.V. tiene sangre para saciar a D.O.R.G. hay mejor cuenta de hacer coches El trato entre tú y tú es novia, machista, opresor, racista, escapista de la discorcha Mereces un discurso que ponga fin a tu historia Yo te parto si quiero idiota, ten cuidado hermano que ahora mismo te demora Te voy a dar una ocia, te mando a Barcelona, yo soy D.O.R.G. y tu novia tiene aspecto de Zamora Claro, el efecto de Zamora, man, debido a que el extracte parto con hardcore que además va Tú me hablaste de la escapista, la ticha, voy a matar, soy gallo del esraic Y tú en la caja, solo es mi pasto cristal Me nace la puta boca, puta y poquita encubierto Virgen de izquierda, fracasado cuando rima en tempo Me dijeron que hablaste mal de mí, sos un puto muerto Si no te pego un tortazo es por el respeto a mi cuerpo Te voy a dar una cara borrada idiota, te voy a decir una cosa que te define El camino se divide, y al final de todo hermano, dicen que luego piden mis opines Sí, luego piden tus opines, no lo vi, la verdad es que yo no los pido Simplemente los obtuví, tú dices que se me atrasa su cuerpo si no lo haces tú La verdad es que lo haces por el concepto que tienen de ti Eres patético y te lo voy a decir estando enfrente Y me pregunto si contigo también te mientes La falsedad humana que tienes entre los dientes No me enseñes un cuchillo que clavas al día siguiente ¡Bien por Dios!